Soy Manuel Maqueda, vivo en el norte de California desde hace muchos años y es un ecosistema estupendo de innovación, de empresas, de startups y mi pasión son las ONGs, soy fundador en serie de ONGs, me encantan los problemas medioambientales emergentes y futuros y también para matar el rato me entretengo con empresas fantásticas, startups, empresas nacientes y las ayudo en su fase inicial a instalarse en Silicon Valley, a levantar dinero y ese tipo de cosas. Pues esta feria la verdad es que tiene bastante poco de radical, la veo muy instalada en grandes empresas que exponen, veo Intel tiene un gran stand, Dell, pero si vamos hacia la nube, vamos hacia la participación, hacia la creación, a mí me gustaría ver aquí cosas interactivas, gente presentando a lo mejor sus propias startups. En España me parece que el tema de tecnología se ve mucho desde el lado del consumo, incluso cuando leo yo que sé el país, el mundo, la ABC, lo que hablan, la nueva tablet es como un consumidor, nos están vendiendo cosas. A mí me gustaría saber qué podemos aportar nosotros en tecnología, me gustaría ver aquí gente joven, gente con ideas, con proyectos, con startups, hackeando, programando, divirtiéndose, compartiendo, conociéndose unos a otros. Yo creo que hay más necesidad de eso que de ferias como estas que nos den un folleto con el último procesador de Intel o lo que sea. Para mí, social entrepreneurship es el único tipo de entrepreneurship que puede existir, porque la idea de que una empresa, además, si quiere voluntariamente, puede ayudar al medio ambiente o tener en cuenta a los trabajadores, es una visión antidiluviana, que en el futuro se mirará como nosotros miramos ahora a la edad de los bárbaros. No hay otra forma de hacer actividad económica en este planeta que aquella que tenga en cuenta quiénes somos y dónde estamos. Estamos en un planeta limitado, con recursos limitados, una población creciente, unas grandes desigualdades. La electrónica es un gran contribuyente a la destrucción del medio ambiente. 25 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos que se producen. Por favor, social entrepreneurship es, para mí, el germen, el principio de un despertar al único tipo de entrepreneurship que tendría que ser tolerable en este planeta. Efectivamente, estaría bien, vemos muchas innovaciones. A mí me gustaría que Steve Jobs me sacara un ordenador apto para su uso en las casas. Fíjate lo que digo. Porque los ordenadores ahora mismo tienen tal cantidad de retardadores de llama brominados y de productos tóxicos que la única forma segura de utilizarlos es en un lugar muy bien ventilado. Y, de hecho, los ordenadores viejos son más seguros que los nuevos. Que es una paradoja porque siempre queremos el nuevo, ¿no? Entonces, lo que hay es una falta de responsabilidad de los productores. Ahora mismo tenemos un modelo en el que es beneficio para unos pocos, para el señor Jobs y otros, y un perjuicio para todos. A mí me gustaría un modelo en el que el que produce algo es responsable de luego, cuando yo me quiero comprar el siguiente iPad o la siguiente fijada que haya, que yo también las compro, ¿eh? No estoy enseñando a nadie con el dedo. Sea su responsabilidad recuperarlo y sea su responsabilidad también, cuando me vende lo nuevo, garantizarme que no hay productos tóxicos. Para mí ni para los trabajadores en China que lo están fabricando. Pues no, pues a los jóvenes empresarios lo que hay que tener es un diálogo entre todos. O sea, yo no tengo una solución, ni la tenemos ninguno, pero entre todos podemos avanzar. Y yo creo que lo que hay que crear es espacios de diálogo, como el que crea la EOI. Es decir, yo tengo más preguntas que respuestas. Y igual que vosotros, estoy igual de perdido. Y por eso, porque abro espacio para el diálogo, llego a algo. Y creo que ese es el mensaje más importante. Reconozcamos que no sabemos cómo avanzar hacia el futuro. En España tenemos ahora también una crisis de identidad muy grande, pero pongámoslo sobre la mesa y hablámoslo. Pero en un régimen de igualdad. Sin estas élites, sin gurús. En igualdad. Con la gente joven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!